así igual que doña rosa porque hay personas va que me mira pues porque dicen las personas no lo que pasa de que usted solo a sonia y a doña rosa apoyan porque a la gente le interesa este tema va y yo tampoco le puedo decir a ellos mire doña rosa como si estaba pensando dije yo voy a cerrar el canal y todo tal vez voy a dudar por medio de ella por otro por otro medio va pero como hay personas que dicen no miguel sigue adelante y todo eso porque a veces que uno se desespera va y tanto palo que le dan a uno que uno también es humano es cierto uno comete errores va pero no soy ni la primera ni última persona que va a cometer errores en este y como siempre hay vídeos que sí que esto que lo otros que lo hacían haciendo y ganan su pistillo porque por eso lo hacen más no es porque digan porque digo digan ay voy a decir la verdad que que no hombre si ya lo hacen por hipocresía nomás por ganar su dinero o vamos a ver si publican un vídeo y no lo monetizan aquí está mi huevo si no lo monetizan porque saben que hay pistillo ahí va o sea es una gente hipócrita va de que a costillas de uno sea como son parásitos y si son parásitos porque a costillas de uno sacan ellos sus vídeos y si no existieran a nosotros ellos no tuvieran ningún tema de que hablar como 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 me decía un día un día una suscriptora que me llamó mira miguelito es que es que me hablo bien bien bonito es que tú lo voy a decir así tú lo cagaste que mira que esto que no hubiera sacado el tema privado de tu vida mira ahorita te está dando de comer yo basta ganas de darme un vídeo de hacer mi canal de chismes porque eso genera y la gente sabe que eso genera o sea que el chisme genera hablar más de otros va pero como les digo yo ahí sí que sigan hablando lo que sigan hablando yo voy a estar de pie yo nunca me voy a rendir tampoco que sigan sacando sus vistas va no para que pensar que que como dice la zona no es que dice que que porque saca un vídeo es que miguel porque hay si es que yo soy bueno y yo lo yo lo él es el malo no mi huevo quiere sus vistas va porque no hablan de los porque no hablan de otro canal que que no genere vista porque sabe que no les va a generar nada va vaya hacia esa sierra que ya no es que lo que pasa que va a decir esto porque yo soy buena gente no es hipocresía no más quiere su pistil obviamente que diría personas ni que ustedes son remeseros y todo obviamente si uno vil graba un caso para que lo apoyan más como el caso de la abuelita ahí si nadie ahí si nadie dice nada el caso de la abuelita va decirle vamos a denunciar este vídeo de miguel para que lleguen las autoridades ahí mi huevo como saben que no hay vistas ahí no yo no estoy hablando así fuera de paja muchachos es cierto yo cometí un montón de errores pero porque no dicen el caso de la abuelita que si estoy de acuerdo yo va que que lo denuncien y que vayan a ver a la abuelita lo que hay mi huevo ahí nadie dice nada nadie dice miren miguel fue a ver una abuelita que no tiene cara miren miguel está trabajando por la abuelita ahí nadie dice nada va lo bueno no lo mira no aquí no que por los niños es cierto los niños son los niños va obviamente esto de youtube es de entretenimiento también es generar vistas va porque si uno no genera vistas no gana va y es para que apoyen a las gentes va para mí no para las gentes va si un día yo cierro mi canal como dicen las personas como se llama aprende a trabajar yo he trabajado 12 horas me he quedado también más de 12 horas para donde trabajaba entraba a las 6 de la mañana salía a las 6 de la tarde entraba a las 6 de la mañana salía a las 6 de la tarde sé que lo que es desvelarse sé lo que un ingeniero uno lo lo regañe sé que es presión sé que es producción aguantar hambre sé que es aguantar hambre sé que es que te digan mira media hora media hora tenés y no te como se llama te regañan por whatsapp que puchicas miguel va es cierto a mí me da igual va yo aunque sea como ellos descargar como se llama llantas de contenedores cadenas tubos amortiguadores yo yo no me hago como yo le digo todos modos yo tengo que mantener a mi hija y aunque sea de ir a disculpen mal para que sea día de coger caca pero voy yo mantengo a mi hija porque porque mi mamá me enseñó a ser un hombre responsable dependientemente tanta cosa que sale a mí como le digo mire la gente no va a decir es que yo voy a sacar este vídeo porque porque yo soy buena y voy a decirle las cosas a miguel vaya está bien que la porque no monetice su vídeo vamos a ver si no lo monetiza o porque no dice mire miguel se verá a la abuelita y como se llama apoya o ese vídeo si lo voy a denunciar a las autoridades para que la apoya y si va porque ese caso se nos dice ese caso ya no está en nuestras manos va porque no dicen eso a mí sí me gustaría que las autoridades llegaran a ver y yo invito a las personas que puedan ver ese vídeo de autoridades competentes que puedan ver ese vídeo va y que se dirigan a la abuelita y que la puedan ayudar porque la abuelita pues está en un abandono total ustedes ya vieron los vídeos donde donde se llevó al hospital y todo va y después voy a dar explicaciones por eso pero ahí sí me gustaría porque no dicen es porque no hablan de la abuelita porque saben que no le va a generar vistas en cambio si hablan de ellas dos saben que va a generar vistas y no es lo mismo que pongan a marcela un título y de la pgn a que pongan el título de la abuelita sabe que es la abuelita a nadie le interesa si es cierto vaya entonces como le digo que sean parejos también va a mí no me como le digo yo yo no me voy a echar para atrás ni nada va pero que sean parejos que tanto como ya las critican también nos ayuden a difundir lo de la abuelita va eso es lo que voy yo si es cierto a mí va a hacer algo como te digo a mí me pueden criticar y y todos modos ahí sigue que un día si me voy al cielo o a otro lado pues yo decidirá o lo que tenga que pasar conmigo que pase va yo no me agüevo para todos modos uno lo que hace tiene que afrontar sus consecuencias y ahí está yo no me agüevo pero porque le porque va de que como les digo así la doña rosa pone doña rosa que sonia que el marido quiere esto y el otro porque va pero yo créanme de que si ustedes vieran a la abuelita usted no la vieron va bien no no si ustedes creanme si ustedes vieran a la abuelita es un caso bien triste que yo ni dormir pude ayer va porque siempre me recordaba entonces como les digo pues son hipócritas va porque no son parejos con todo sí es cierto hay todos modos como le digo de las las acciones que tengan que venir contra doña rosa sonia y nosotros por los niños pues vamos a la cara vamos a estar al frente pero como saben de que como la abuelita digamos así no les va a generar las mismas vistas que ya no lo sacan y tocan el tema ya te apuesto que van a decir sí que miguel esto que miguel otro va que mire que les apoya doña rosa sí es cierto los apoyos porque es obligación es un compromiso que hice con marcela también que ya me llamó y me dijo mire miguel apoya no siempre es compromiso con los niños con ellos dos de grandes no tanto con los niños porque ya están grandes va ellos ya saben como le digo a sonia a controlar tu carácter va a controlar tu carácter porque si no no controlan su carácter un momento así prende uno la cabeza imagínate con qué pasó con kiko va de que el chupando y todo y lo dejó la novia tomó una postilla de ratón y al momento ella no quería que le sacaran eso son situaciones que uno por locura y por por enojadez uno comete o luego doña rosa va ellos se tienen que llevar bien con respecto a la casa va va a decir una suscriptora va de que ella quiere apoyar a sony pero que quieran o sea que hagan cuartos aparte que doña rosa le entregue su pedacito de terreno en un vídeo y que digan mire con papel o no se va con papel que ahí lo puede hacer para que ellos no peleen va va miren cuando no importa cuando uno vive con su mamá con su papá con sus hermanos compartiendo un cuartito siempre van a haber problemas va es mejor como como dicen por ahí cada gallina en su corral y se guarda su corral y ya va pero como pues como les digo va si es bastante complicado el caso de ellas dos va porque a ellas dos los agarramos de piñatas va como saben que ahí están como se llama va ahí siguen y siguen y siguen va siquiera que no doña rosa y sonia también sonia es de ver tanto que le dicen ya que mira que el canal de que esto el otro también digamos así como que ya explota va pero ya sé cómo llevar esa y como digo yo decía hay chismos no hay chismos para mí ya igual me da lo que tú tenés que ver es tus hijos normal ahorita no sé cómo nos dijeron en la pgn va 8 nos dijeron en la pgn la otra vez que fuimos vale que de que llevábamos la papelería a través de las personas que de las personas que iban a estar a cargo de los niños lo llevamos otra vez preguntamos si yo tenía que ir a ahí nos dijeron que no entonces para que para que vamos a buscarle cinco pies al gato los chicos me dijo esto es que yo tenía que ir va pero pero también yo no me voy a poner a dar la cara por nadie tampoco así de que cada fiel dice esto pues él también tiene que apuntar sus responsabilidades como como lo que es y se lo voy a decir ustedes dos también yo no puedo estar y tampoco es porque mire pues yo llamé y dió a la la de las niñas yo llamé porque me me dieron el número yo le pregunté le dije yo este mira cómo voy a hacer esto usted lo que puede hacer hablar a la pgn me dijo y ahí tiene que dar un listado a usted me ahora que con esa con ese papel que usted le van a dar de la pgn yo usted podía hablar en el ciudad de la niña médica para salir de la el ciudad de la niña usted ya puede hablar con sus hijos esa es la que me dijeron ellos yo tengo tanto número ahorita pero 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 el papel a que llevaron o no era recoger el papel allí en el pgn ir a pedir eso y a mí me no me lo dan yo yo como digo yo no me lo dan sabe cómo lo voy a decir sinceramente ponerme de rodillas delante de ellos para que me lo dan y ellos se ponen que no yo ahorita a mí me obligaron es aquí era preguntar un papel para ir a hablar con los niños ya llevando ese papel en el juzgado de la niña pero ahorita pero ahorita ahorita ya está en la ya está el en la papelería en el juzgado de la niña ya 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 mantó lo que podemos hacer es es ir mañana y aprovechar para ir a ver a la abuelita vaya que sí pero ahí no me están jalando ni a usted ni a ustedes nada sólo dijeron eso la que se abre en la que no es tampoco no se puede aumentar pues si eso es lo que digo yo mira pues como te digo yo las personas hablan de los que les conviene y lo que no se les conviene no habla más porque sabe que aquí generan su pistillo sí porque hay un vídeo allí que en un canal que cuando fueron a recoger la muchacha lo tomaron ese y ahí ya ya ellos ya le dieron vista allá es por eso igual que nosotros que estamos aquí si los damos la vista también es lo que hacen quitar y lo vuelven a poner otra vez en ese canal ajá para tener más sí solo de nosotros bueno entonces como le digo yo a ella no es que como no es que genere como es polémica y a la gente le gusta haber polémica le gusta escuchar cosas que 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 no son más como le digo en otros canales pueden hablar lo que quieran pero la verdad está aquí con nosotros como se está llevando el proceso o sea que no puedo creer yo de que sepa más otra gente que no está aquí a las verdaderas mamás va a ser nosotros quedamos cada rato ya estoy claro créanme que nosotros dices vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces mañana pues mañana podemos ir nosotros a ver qué es lo que está pasando con los niños va qué está pasando con los niños y solicitar el permiso para que ahora no sé si están juntos o no no sólo la yohannita y darle y amanda y elizabeth están juntos la martela usted ya sabe que están juntos los dos varones y ellos ahora el solo hermano que le dice roma que expuso está solito el chico el chico está solo el chico está solo ayer llamó me llamó mi hijo como de estas horas el chico desesperadamente está mi hijo y por eso le dije ahí en la pgn que yo tengo hijos quien me quiere y en verdad él me dijo que que le hiciera favor de sacar ahí porque él ya no aguanta más porque no tiene ni un hermanito cerca hay muchos patos de sencilla razón pero no son sus hermanitos y y a él le da nervio de verlos más de todo porque no son sus hermanitos y entonces de él dependió que dijo que johanna y darlin y amanda están juntitos entonces jose está solo y él cada quien tiene su cuidador cada quien que los cuida a ellos entonces jolio y daniel y marcel están juntitos porque están así como esa enfermedad que dicen y entonces él dijo que pero solo una persona llama a él no llama a todo sólo llama a su hermano juan porque él es el único patojo que él se presta la atención con uno le sale a la rienda y el ruido y miguelito él está me dijo el niño ayer el chico me dijo que una muchacha lo anda mirando cuando llora ella los chines cuando ahí le dan pacha pero no lo tienen cerca no lo tienen cerca lo tienen retirado pero yo le doy gracias a dios que esa esa trabajadora social que me haya pasado mi hijo pero ella estaba cerca del teléfono y escuchando lo que yo le estaba diciendo y él que me estaba diciendo como 20 minutos le dio de tiempo de hablar con nosotros entonces ella ya está acompañando las cosas porque mira pues como te digo yo mira pues ahí no necesita uno de abogado ni de nada la misma trabajadora social es la que los llama a ellos mire pues Miguel a ellos les llevaron no es porque se hagan ratero mis hijos o que se hagan unas gentes andalones o porque les gusta tocar lo que no son de ellos ellos lo se hagan probado de llevar porque son gentes que están manchados de trabajo o tienen ropa sucia de trabajo es el único que uno puede aprender de trabajar no tocar lo que no es de uno y entonces no sé qué es lo que quieren las autoridades que un niño que se haga trabajador o un niño que se haga delincuente eso sí yo no lo entiendo y yo quiero que algo de él que me explica bien bien porque yo no entiendo eso o es mal que los niños trabajan o es bien lo que son asaltantes sí porque quien saca que tienen buenos estudios que tengan buen vistuario si ya tienen 4, 5, 6, 7 crimen encima que ya tienen 12, 13 años están condenados de la muerte pero un niño que sepa trabajar que sepa ganar la vida con el sudor de su frente no cree que está cometiendo un error no creo yo todos hemos pasado por el mismo proceso todos hemos trabajado quiero que mis hijos que no tienen padre que tienen padre sí pero no es responsable que diga ay dios se asoma de la puerta mire aquí hay esto como hizo roma ahorita pero quién va a hacer eso eso es lo que a mí me cae mal ya ves la familia de mi padre no dice a dónde está mi sobrina o dónde está tal y jolana nada ni por parte de mi mamá la que están apoyando son todo el público y don Miguel y como Roma y todo que se chinga la persona si quiere pero no otras personas pero a uno no de ellos es cierto doña Rosa a veces están las personas de afuera apoyan más que la propia familia así como todo el público a nosotros los apoya y les doy muchas gracias también todo el público que lo están apoyando desde que comenzó este canal ellos están al instante con uno cuando uno está enfermo los niños allí ellos mandan que sea un poquito de centavo ahora si quieren saber dónde quieren que hagan el cuarto de la zona y que vaya a mostrar a ella donde se va porque lo mío aquí bueno entonces vamos a ver este vídeo por acá verdad así que nos miramos en un próximo